Hola clase, ¿cómo están? Les saluda Silvia. ¿Cómo se va? Joanne aquí, bien verlos de nuevo. Hoy comenzamos una nueva unidad donde estudiaremos acerca de cómo adorar a Dios. Tenemos una nueva unidad hoy en cómo adorar a Dios. Y nuestro primer tema para esta unidad es Ezequiel y el pueblo adoraron a Dios. Y nuestra primera lección hoy es, ¿Cómo adoraron a Dios? Y eso lo puedes encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 29. And you guys can find this in 2 Chronicles, capítulo 29. El rey Acaz había dejado el templo en muy mal estado. The previous king had left the church in shambles. Él había robado los objetos hermosos que se utilizaban para adorar a Dios. He had taken away some of the precious idols that were there to help worship God. Le había clausurado las puertas al templo. He had cut the doors tight. Y ellos se dedicaron a adorar a dioses falsos. And they decided to worship false gods. Chicos, cuando Ezequiel fue elegido rey de Israel, solo tenía 25 años. Guys, when Hezequiel was 25 years old, he was chosen to be king of the land. Él amaba muchísimo a Dios y lo obedecía como lo hizo su ancestro, el rey David. Él tenía en su corazón el deseo de hacer una nueva promesa a Dios, que era de obedecerle y hacer lo correcto ante Él. Exactly, guys. He had a longing, a wanting to be able to talk about God and give everyone the righteousness to know about God. Clase, durante el primer mes del reinado de Ezequiel, dice la palabra de que Él ordenó que se limpiara el templo. Alright, guys, in the first month where this man was king, he said we had to clean up the church. Así que los sacerdotes abrieron las puertas y comenzaron las reparaciones. Los levitas dicen que cogieron todas las cosas impuras que habían dentro del templo y las pusieron afuera de la ciudad. Durante 16 días ellos estuvieron trabajando muy duro hasta que dejaron listo el templo para que pudieran adorar a Dios. After 16 long days of hard cleaning and hard reparations of the church, they were able to finally be able to go into the house of God and worship. Así que le dieron la información al rey Ezequiel que todo estaba listo. They gave the king the news that everything was ready to go. Así que muy temprano a la mañana siguiente, el rey Ezequiel fue al templo. So very early the king went to the church. La palabra dice que llevó toros, carneros y corderos para que los sacerdotes los presentaran en sacrificio a Dios. So the king was gracious about to bring all different types of animals to give sacrifice to them. Así, eso era una ofrenda por los pecados del pueblo. It was a great big offering to God for the sins of the people. Chicos, el rey Ezequiel invitó a todo el pueblo que trajeran ellos también ofrendas para presentarlas en sacrificio a Dios. The king had decided to let the whole community in on it and bring anyone who wanted to join a sacrifice to the altar for God. Y eran tantos los animales que los sacerdotes no daban abasto. There were so many animals that they just couldn't keep up. Así que los levitas también tuvieron que ayudar con eso. Hasta que terminaron con el último sacrificio. Y hasta que hicieron el último sacrificio. El rey Ezequiel y todo el pueblo estaban agradecidos con Dios porque él había ayudado a restaurar el templo. El rey y toda la comunidad estaban tan agradecidos porque Dios les ayudó a restaurar la iglesia. Chicos, a través de esta historia nosotros podemos aprender que honramos a Dios cuando nos reunimos acá en la iglesia para adorar al Señor. Guys, don't forget, whenever we come to the church, we are here to worship God. Even though we do get to see our friends, we do get to have time with our family, we are here all and foremost to worship God. ¿De qué otra manera tú crees que podemos adorar al Señor? Esa va a ser tu tarea. ¿Qué otra manera podrían adorar a Dios? Déjame saber. Chicos, nuestro nuevo verso para esta unidad es Colosenses 3.16 que nos dice Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyense y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Canten salmos con todo su riqueza. Colosenses 3.16 Let the message of Christ dwell among richly, as you teach among one another with wisdom through psalms, hymns, and worship, singing to God with gratitude in your hearts. Alright guys, don't forget, we're going to have the questions for you on the screen. Make sure to answer them guys, and we love to see your answers guys. So please, email them if you can. If you cannot, please make sure you send them to us, coming to church on Sunday, and then bringing them on paper. Alright guys, it's been a pleasure. Always good to see you guys. Have a great one. Bye. Bye now.